hola amigos y amigas de youtube que tal estan espero que estais genial el dia de hoy hoy os voy a decir una cosa que abakin esta eliminando cuentas por el simple hecho de tener la foto de perfil real vale por reales o de algún logo de algo que lo habéis puesto por discord yo voy al grano en este vídeo si os queréis unir a mi servidor de discord estará en segunda linea de la descripción junto a mi código de amigo estará en primera linea de la descripción y el dia de hoy os voy a decir que bueno vamos al grano kabaki life esta eliminando a cuentas que tienen fotos reales como son esta como este chico que tiene una foto de perfil también que tiene una foto de perfil también anime supongo que será de tendrá con su novia la foto ahí de perfil el chico y ella chica también le voy a ir avisando vale de que quite la foto de perfil por esta razón que están eliminando cuentas vamos a ver otras más cuentas vale como esta chica que tiene una foto de perfil de una chica creo que estilo anime o algo así vamos a ver otra cuenta como esta chica de aquí también que tiene una foto de perfil de un avatar editado vamos a ver otro ejemplo por último ejemplo ejemplo este pato vale le llamo pato o la foto de perfil y porque hacemos la coña de eso sabes que desde aquí le digo que quita la foto de perfil porque le van a banear por bobo también tiene un canal de youtube y eso y bueno aquí también ahora mismo en pantalla os voy a poner el comunicado que ha hecho a back in life esta publicación la he sacado desde la historia de cron live que lo ha puesto en sus historias de instagram y porque en este vídeo ando bailando bueno simplemente porque este baile me lo regalo el otro día un suscriptor en directo y miren se llama así por el quien quiera ver a ver baile se llama así y eso también te invito a suscribirte al canal ya que bueno me ayudaría mucho a que más gente me conociera también puedes enviar este vídeo a todos tus amigos y darle like si quieres ser bienvenido al canal cuando sea todas las noches o casi todas las noches y directo a back in y por las tardes directo de otro videojuego vale con cámara para que me veáis el careto ese que yo tengo xd y bueno si no más que decir espero que te haya sido de mucha ayuda este vídeo y que lo hayas entendido porque debes quitar la foto de perfil porque a back in está baneando las cuentas así en un principio lo he dicho he ido al grano sabes para no hacer la intro muy larga este vídeo este vídeo si veis que hay poca edición es porque lo he editado muy rápido y no he tenido tiempo porque de esto lo hago bien rápido para que le llegue a más gente el comunicado este y para que comprendas porque a back in está baneando a cuentas así el título del vídeo se va a llamar por esta razón están baneando cuentas en a back in life y eso bueno ahora sí chau 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 espero que te haya sido de mucha ayuda bienvenido al estreno y hasta luego chau 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 te amo chau 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 chau